Empecemos a desmentir, lo de William Mendieta ya lo hemos dicho varias veces, es un jugador que siempre gustó en la U desde la anterior administración de Sabino Aguaz, cuando el jugador estaba en Paraguay, hizo una gran Copa Libertadores, se lo termina llevando el Palmeiras, juega ahí, no logra rendir en Brasil, vuelve a Olimpia, el año pasado estuvo hasta agosto lesionado y se incorporó al régimen del equipo los últimos cuatro meses, lo hizo bastante bien y ahora es un indiscutido titular del dégano del fútbol paraguayo. Y no se quieren desprender de él. La U preguntó precio, no hizo un ofrecimiento, solamente preguntó precio y le dijeron que un porcentaje del pase, cerca del 70, lo vendían en 3,5 millones de dólares. La U no tiene ese presupuesto para gastarlo en un solo jugador y evidentemente no lo va a hacer. Por la tarde sonó el nombre de Fernando Bellucci, este, sí, medio campista mixto, podríamos decirlo, se inició como 10, devenido en volante más organizativo. Actualmente en San Lorenzo, 35 años, la U pregunta por él, quizás pensando que por su edad finalizaba contrato pronto o quedaba libre o quizás tenía la intención de mirar otros mercados. Bueno, está en buen nivel, también lo quiere independiente y el monto para llevarse a este jugador es de 4 millones de dólares, insistimos. La Universidad de Chile no tiene ese dinero para gastar en jugadores. Y lo otro, porque ya en Twitter pareciera que está casi listo Tabaré Viudés, este puntero o volante por fuera de Nacional de Uruguay, jugó contra la U en el 2011 en la Copa Sudamericana que ganara el equipo que por ese entonces dirigía Jorge Sampaoli, pero por más de que tuvo experiencias en el extranjero, nunca pudo demostrar lo que hizo Nacional. Tiene 3 o 4 retornos al equipo uruguayo y realmente es de los jugadores donde Nacional es su lugar en el mundo, por así decirlo. Me cuentan que Nacional no ha recibido ninguna oferta. Nada. Y me lo dicen así, ni de la U ni de Católica. Sí, porque también hablaron. ¿Católica? Es que también salió el humo que Católica andaba detrás de Tabaré Viudés, pero bueno. Entonces me parece que es más lo que los hinchas lo piden que lo que realmente es. Los hinchas y al parecer, porque también habría un interés de su representante de sacarlo de Uruguay. Pero eso con el...